La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Él nunca nos ha fallado Siempre nos ha levantado de donde estamos Y nos ha dado la vida que habíamos perdido por nuestros pecados Y esta es la causa de nuestra alegría Por eso el apóstol San Pablo en la Carta de los Efesios También nos da un detalle importante Él dice que el amor y la misericordia de Dios son muy grandes No dice grandes sino muy grandes Imagínense Estamos haciendo un camino de conversión que no es un paseo La cuaresma no es un paseo No es el tiempo de la playa El tiempo de... no La cuaresma es el camino difícil El camino esforzado de la conversión Pero es el camino alegre La alegría del Evangelio Pasa por la cruz Pero se llega a la resurrección Queridos hermanos Jesús en el Evangelio se revela Se revela como aquel que puede curar nuestras enfermedades Puede curar el veneno que está en nuestro corazón Él se compara con la serpiente del libro de números En la Biblia, en el Antiguo Testamento Dice Así como Moisés levantó la serpiente de bronce Y todos los que miraban la serpiente quedaban curados Así cuando sea elevado el Hijo del Hombre Habrá salvación Bueno, esto nos da alegría Porque nos puede fallar todo Pero Dios no falla Este es el Domingo de la Alegría Hemos encontrado el antídoto al veneno del pecado Solo hay una condición Jesús dice que hagamos la opción por la luz Porque la luz vino Y las tinieblas odiaron la luz Las tinieblas hicieron apagar la luz Porque las obras de los hombres eran malos Dejémonos iluminar por la luz de Jesucristo Y revelándose y denunciándose nuestros males Tendremos la paz Es como aquel enfermo que no quiere operarse Y al fin lo convencen Y cuando ya está operado Y el tumor está quitado Esa persona es libre Y comprende que la alegría es estar en salud Y no en enfermedad Hagamos pues este Domingo de Alegría Seamos misioneros de la alegría Porque hay muchas personas que En la vida piensan que ya no hay solución Para sus problemas Mi familia se destruyó Mi misma situación personal está destruida El mundo está cada vez peor Eso se llama ser uno pues pesimista El Evangelio cristiano es optimista Es alegre Pero no de modo ilusorio No de modo ingenuo Para lograr el gozo de la alegría de la Pascua Que se va acercando Acompañemos a Cristo en su pasión Optemos por la luz Y no por la oscuridad Y tendremos la alegría verdadera Que nos anuncia ya La Pascua que se aproxima Amén Y no por la oscuridad Y no por la oscuridad Y nos ponen Su aproveito Y Ante Gracias por ver el video